¿Y les? Déjame untártelo, quiero ponértelo, después quitártelo Yo le voy a dar ya ni queque y me debí un cheque ¿Quieres pagar con tembleque? ¿Qué? Viene a pagar con temblequea Pa' todas las tigueras, y pa' las titeras, y pa' los tigueres, y pa' los titeres, y pa' los titeres, y pa' los titeres Ah, pero ¿y cómo es esto? Aguátate Dale con swing